No puedes recordar nada si no prestas atención. ¿Y eso qué quiere decir? Que la atención es el activador de las memorias celulares. Y si yo no presto atención a un hecho, a algo, entonces no puedo recordar nada. Entonces, la clave de cómo lograr que esa mujer del futuro llegue todos los días y acoja a esa niña abandonada, la clave es prestar atención. Porque la atención es la que hace que se active mi memoria. Mira, yo nunca había visto esta perspectiva y no había visto esto. La memoria, el cerebro, es muy inteligente. Y el cerebro se enfoca en determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Carlos, ¿te acuerdas cuando, qué estabas haciendo el día septiembre 11 a las 8 de la mañana? ¿Sí te acuerdas? Mi memoria inmediatamente va al pasado y dice, sí, yo me acuerdo que en septiembre 11 del 2001, que fue lo de las Torres Gemelas. Yo recuerdo que cuando eso, yo compraba ropa y vendía mercancía, vendía ropa colombiana. Entonces, adicional, vendía también ropa de aquí de Estados Unidos. Y yo iba los miércoles, no recuerdo qué día era, pero digamos que septiembre 11 cayó miércoles. Creo que fue miércoles, no recuerdo. Entonces, en septiembre 11, yo iba para, de Hackensack iba para New York y no encontraba parqueadero. Y yo, pero qué raro que yo no encuentro parqueadero. No sé por qué no encuentro parqueadero. Entonces, lo que hice fue que se me atardé, ya me tardé, fui hasta mi casa, dejé el carro parqueado. Y cuando cogí el bus, porque me iba en bus, cuando íbamos a entrar al Lincoln Tunnel, el Lincoln Tunnel ya estaba cerrado. Ya las torres estaban destruidas. Y no pude entrar a Nueva York y me devolví a la casa. Cuando llegué a mi casa, vi que lo de las Torres Gemelas, y yo, ay, Dios mío, cómo no, ay, qué susto. Bueno, en fin, y toda la historia de lo que fue el septiembre del 2011. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque es importante que sepas que la memoria se activa con los recuerdos, con las cosas que el cerebro, para el cerebro fueron impactantes, para el cerebro fue importante. Entonces, nuestra memoria se da de acuerdo a la importancia que yo le dé y a lo que yo me enfoque, a la atención. ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Cuál es la atención? Estoy atendiendo al pasado, estoy atendiendo al futuro, estoy atendiendo en el presente. ¿En qué me estoy enfocando? ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿Quiero una mujer que quiere ganar autoestima? Nosotros ayer hablábamos de eso. Pero entonces, el cerebro recuerda a lo que le prestas atención. Entonces, si tienes enfocado y estás prestando la atención a una mujer estresada, a una mujer insegura, a una niña pataletuda, a una niña caprichosa, entonces el cerebro, eso es lo que va a ir a activar, va a ir a activar esos recuerdos del pasado, donde fuiste violada, va a ir a activar esos recuerdos del pasado, donde fuiste maltratada, va a activar esos recuerdos del pasado, donde fuiste abandonada, va a recordarte que tu mamá se murió cuando eras una niña, va a recordarte que cuando eras una niña el niño Dios no te trajo, va a recordarte y te va a recordar todo lo que te sucedió, porque el cerebro solamente guarda cosas impactantes y cosas que te sorprendan. El cerebro no guarda huevonadas, cosas que no tienen valor para ti, el cerebro no las guarda. Y si no, yo te pregunto, ¿qué hice el martes de la semana pasada? ¿Qué comí yo el martes de la semana pasada? Gladys, ¿vos te acordás que comiste el martes de la semana pasada? A ver, ¿yo qué comí el martes de la semana pasada? Tuvo que haber ocurrido un evento importante donde yo le presté atención para acordarme qué pasó el martes de la semana pasada. Si yo no presté atención, no voy a recordar, porque el cerebro, vuelvo a insisto, el cerebro guarda memorias de eventos importantes. ¿Qué pasó el día de mi matrimonio? Para mí eso fue impactante. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó el día que nació tu hijo, que nació Juan? ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas? Yo me acuerdo cuando tuve a Santiago, que era el 27 de diciembre, a mí me prepararon una cesárea, yo tenía que estar en el hospital a las 2 de la tarde, me fui sin dolores, porque Santiago no quería nacer, porque era muy grande, y me tenían que hacer cesárea. Y entonces yo me acuerdo que yo me fui para la, para la, ¿cómo se llama? ¿Para dónde me fui? Ay, me fui para la clínica del Rosario, y entonces me acuerdo que me pusieron la anestesia, pero local, de la cintura para abajo, y yo era desesperada, y yo, ay, ¿cómo nació mi hijo? Lo único que yo quería saber era que mi hijo había nacido completito, no me importaba si era bonito o era feo, lo único que me importaba era, lo primero que pregunté, eran las 5 en punto de la tarde cuando me sacaron a Santiago, y lo primero que yo pregunté fue, ¿es normal? ¿Está completo? ¿Tiene todo? Y el médico me dijo, sí, es un varón, claro que yo ya sabía que era varón, y está hermoso, y, ay, qué emoción, y me da ganas de llorar, y entonces, ¿de qué te acuerdas? De lo que te emociona, de lo que te hizo sentir. Entonces, no te acuerdas solamente de lo que pensaste, ¿sabes? ¿De qué te acuerdas? De la intención con la emoción, lo que te emocionó, que te emociona en la vida, y eso es lo que activa la memoria. La memoria, el cerebro, es un órgano que de verdad, si aprendiéramos a saber cómo trabaja esa mujer del futuro, yo me tengo que emocionar hoy para que ella llegue. Yo tengo que emocionarme hoy para que esa mujer del futuro llegue, porque si yo no me emociono, esa mujer no viene donde mí. Viene la pataletuda, la niña del pasado, esa sí llega donde mí. Y, entonces, yo tengo que aprender a equilibrar lo que hablábamos ayer. Tengo que aprender a equilibrar cuál es la mujer del futuro que quiero, que la veo aquí delante. Esta soy yo, María Inelda, la del presente, y tengo una niña pataletuda que se acuerda que no le trajeron el niño Dios. ¿Cómo le parece que es niña más pataletuda? Esta niña no se acuerda. Se acuerda que el niño Dios no le trajo. Se acuerda que los 15 no se lo celebraron. ¿Se acuerda que cuando estaba chiquita la mamá no le hacía comida que porque la mamá trabajaba? Esa niña es pataletuda. Es una niña pataletuda. Aló. Hola. ¿Cómo estás? Ah, estaba haciendo el video. Sí. No, entonces en una hora. ¿Listo? Bueno. Chao. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Señor, ayúdame, señor. ¿Qué tengo? Oh, me estresa. Me estoy estresando. Ay, esa es la niña pataletuda que se estresa. Mmm. Qué emoción. Aquí haciendo el video de las 11 y 11. ¿Saben una cosa? Que estoy aprendiendo a valorar cada minuto, cada segundo de mi vida y de mi existencia. Ah, qué emoción. Bueno. Continuemos. Ay, no, 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 no. Imagínense que ya fui, hice zumba, ya fui, estuve en piscina, ya hice el video. Ah, qué emoción. Ah, qué emoción. Ah, qué emoción. Ahora escribo una hora. Ah, qué emoción. Ah, qué emoción. Y me estoy tomando este desayuno con ustedes. Se me cortó el internet. Se me cortó el internet. Ay, Gladys. Bueno. Vamos a continuar. La mujer del futuro tiene obligada que decirse yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Porque si nosotros empezamos, ay, es que yo no sé lo que yo quiero. Ay, es que yo no tengo idea. Ay, es que yo no sé. Ay, es que vean, miren, vean, y empiezo a hablar así. Y eso, Gladys, volvió, brapo, brapo, volvió mi amiga, la que me escribe. Bueno, les cuento que acabé de salir de piscina, acabé de salir de zumba y no tuve tiempo de ver. Esta es María Imelda al descubierto. María Imelda al descubierto. ¿Cómo les parece María Imelda al descubierto? Pero, ¿saben qué? Yo me acepto tal cual, tal cual, con 53 años. ¡Oh! En serio. Sí. La mujer del futuro sabe. Entonces, ¿qué día es hoy? Tenemos el cuaderno. Luisa, felicitaciones por haber hecho tu cuaderno. Me encantó haber visto, haber visto. Igual estás linda. Ay, gracias. Thank you. Eso se llama la aprobación, Renata. Estoy aprobándome tal cual. Gracias. Muchachas, les digo una cosa. Si tú te aceptas tal cual, con arrugas, con edad. Tengo 52 años, sí estoy feliz. ¿Sabes por qué? Porque tengo experiencia. Porque mi vida de 20 años no era una mujer amargada, era una mujer sin valor, una mujer sin autoestima, una mujer que no se quería y ya me amo. Entonces, ¿sabe qué? Mejor esta mujer de 52 años que se ama, que no una de 20 que no se ama. Pero la vida es así. No quiero volver a tener 20. Quiero aprender a vivir mi 50. Listo. Mujer del futuro, me hacen el favor. Ya hicieron la tarea. Miren, Luisa, ayer me pasó unas fotos. Qué maravilla. Yo me quedé, de verdad, yo les agradezco tanto a las mujeres que estamos en el grupo, porque hoy no he saludado. Ay, es que hoy estuve tan ocupada. Luisa, hermosa. Ay, lo obvio. Ay, tan bella, mi Luisa hermosa. Tan lindas. Tan lindas. Las amo. Tan hermosas. Mira, Luisa, Gladys. Hola, ¿cómo estás? Ay, mira, esa Luisa está en una entrega total. También voy a tomar acción. Ay. Ya inicié patinando. Ahora voy a limpiar un poco también mi jardín. Ay. ¡Wow, Luisa! ¡Wow! ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres! Luisa. Bueno, me salgo de acá. Es que me emocioné. Bueno, les agradezco mucho. De verdad, por eso tenemos el grupo de WhatsApp, porque a veces, pues, no queremos compartir en público, en Facebook. No queremos compartir y queremos tener un poquito de privacidad. Entonces, por eso es importante. No crean que nada más con el hecho de ustedes hacer esto, escribir y ponerlo en el grupo y compartirlo. Ya con eso estamos creciendo. Entonces, vamos a... ¿Qué estamos haciendo? Un reto de 45 días. ¿Con quién? Pues, yo lo estoy haciendo con María Ineida Cardona, pero Gladys lo está haciendo con Gladys, Débora lo está haciendo con Débora, Jorge lo está haciendo con Jorge, Renata lo está haciendo con Renata. Entonces, aquí va tu nombre. Reto de 45 días con Renata. Reto de 45 días con Luisa. Reto de 45 días con Gladys. La mujer del futuro, yo sé. Muchachas, tenemos que empezar a hablar de esta manera. La mujer del futuro, sabe, yo sé. En su boca no va a salir una palabra. Ay, es que yo no sé. Mami, la invito a comer. Ay, es que no sé qué quiero. ¿Y qué quiere mi amor? Ay, es que no tengo idea. Y apenas la lleva al restaurante, dice, ay, pero ¿por qué acá? Yo quería en otro lado, pero es que no dice, no habla. Vamos a tener que empezar a decir, ¿sabe qué? Yo sé. ¿Dónde quieres comer? Vea, yo me imagino, quiero, y diga lo que usted quiere. ¿Dónde quiere ir a bailar? Ay, mira, yo quiero bailar hoy. Ay, quiero bailar reggaetón. No, mejor, ¿sabe qué? Yo quiero bailar hoy cumbia. ¿Dónde quieres ir a tomar? Pues, ¿qué quieres tomarte? Ay, mira, yo quiero agua. Yo quiero un jugo. Aprenda a pedir. Mira, yo quiero chocolate. La mujer del futuro sabe. Entonces, señoritas, la que no sabe es la niña caprichosa. La que no sabe es la niña pataletuda. La que no sabe es la niña de cinco años. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotras? ¿Qué fue lo que dijimos ayer? ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer esto. Bueno, aquí está la mujer del futuro con un pelo largo porque yo me la imagino así. Con un pelo así. ¡Ah! Así con el pelo más largo. No, se lo voy a dejar crecer más. Me lo imagino así. Esta es la mujer del futuro. Una mujer del futuro y delgada. Con una cintura así. Esa y una así. Listo. Esa es la mujer del futuro. ¿Cómo les parece mi mujer del futuro? Con el pelo no acá, sino más largo. Con ese pelo largo. Ustedes sabían, muchachas, que el pelo se regenera. No importa que usted tenga... No importa, muchachas, que el pelo se les esté cayendo. No importa que tengan el pelo... Que si hagan así, se les caiga el pelo. No importa. Ustedes sabían que el pelo se regenera. O sea, ayer estaba estudiando regeneración celular. ¿Y saben qué? ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente? Ah, pero es que no me dicen si sí o si no. Ahí ustedes están haciendo una pataleta. Y vean, así está la niña ahí. Todavía anda ahí cruzada, haciendo pataleta. No, esa niña está pataletuda. Todavía están ahí. Esta niña, esta niña, esta niña, que está ahí, ella a toda hora dice, yo no sé. Yo no sé. Mami, ¿usted qué quiere? Yo no sé. Amor, ¿usted quiere comer hoy? No sé. Mami, ¿qué va a querer tomar? No sé. Niña, ¿usted qué quiere en este reto? No sé. Y mírenme la actitud. No sé. Ay, es que no tengo idea. ¿Y por qué baja la cabeza? Es que no sé. Es que no sé. Mi amor, ¿usted quiere bailar? Ay, no sé dónde ir. Donde tú quieras, mi amor. Y cuando la llevan a bailar, la muy pataletuda dice, ay, no, pero es que esta música no me gusta. Pero no te pregunté que dónde te quería llevar a bailar. Ay, no, yo no sé cómo hacen los hombres con nosotras las mujeres, la verdad. A veces pienso que yo soy defensora más de los hombres, a pesar de que le hablo a las mujeres. Porque tengo un hijo que es hombre. Y no me imagino como hombre, con una muchachita pataletuda, los niños son más maduros. Porque a los niños, yo no sé por qué, pero sí son un poquito más maduros. O los hombres son inmaduros, no sé. Pero nosotros las mujeres somos un desastre. Ay, es que yo no sé. Ay, es que no sé. Mami, ¿qué quiere? Ay, no sé. ¿Quiere helado? No sé. ¿Qué quiere? Ay, no, pero ¿para qué me trajiste ese helado? Oh, my God. Horrible. Entonces, la mujer del futuro, ¿qué es lo que sabe? Sabe. Así de simple. La mujer del futuro sabe. Usted sabe. Y le vamos a poner, yo sé. Y lo voy a poner aquí. Yo, yo sé. Esta es la nueva programación. Gladys, si usted le pregunta y usted me contesta, yo no sé, la que me está hablando es la niña pataletuda. Y usted va a aprender a reconocer, sé, cuando usted misma se diga, es que yo no sé. ¿Cuál es la finalidad suya en este reto? No me diga que no sabe, porque vea, la cojo y le doy una pela. Le doy pao, pao y la cojo y le digo, ¿sabe qué? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe que usted? Y le doy una pela. Entonces, la mujer del futuro sabe, la mujer del futuro sabe, metas eso en la cabeza, la que no sabe es esa niña chiquita pataletuda caprichosa y la vamos a educar, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sabe qué? Ganar autoestima. ¿Sabe qué? Amarse. ¿Sabe qué? Valorarse. Mientras que, mientras perde peso, el cerebro ama ganar. Y que vamos a trabajar, vamos a trabajar la imaginación y que vamos a trabajar la inspiración y que vamos a trabajar la creatividad y que vamos a hacer, vamos a hacer rituales y que vamos a trabajar la visualización cuántica para que esa mujer del futuro, que tú ni siquiera la conoces, va a llegar y se va a acercar a ti. Y va a decir, ¡guau, qué maravilla de mujer! Ayer habíamos hablado de cuál era la finalidad del reto. ¿Cuál es la finalidad de tu reto? Yo había colocado, y creo que cada una de ustedes también hizo la tarea, yo ya vi que Luisa hizo la tarea. Esto es una tarea, es que la tarea es conocernos, es aceptar, es hacer crecer a mi niña de cinco años. Yo tengo una niña pataletuda, ustedes no saben cómo es de pataletuda esa culicagada. Pero ¿saben qué? Yo la amo. Pero ¿saben qué? Yo soy la mujer del futuro que sé y que me valoro. Y cuando yo empiezo a valorarme, el dinero empieza a caerme así, vea, eso me cae como en... ¡Rum! Dinero. Porque el valor se refleja en dinero. Una mujer que se valora mantiene dinero. Una mujer que no se valora no mantiene un peso en la cartera. Pregúntese, vaya a mí en la cartera, la reto. ¿Tiene dinero en la cartera? ¿Sí o no? Si no tiene, no te valoras. Así de simple. No hay que hacer ninguna arte de magia. Voy a mirar la cartera. ¿Tengo dinero? Hay valor. Si no hay dinero, no hay valor. Así de simple. No me alegre que no es... Que no. Tiene que mantener dinero en la cartera. Mira, sí señora. Usted tiene derecho a tener dinero en su cartera. Vamos a tener y vamos a abrazar a esa niña caprichosa. Yo la abracé y ¿saben qué? Me di cuenta que uno cuando le da regalitos a la niña, la niña caprichosa hace caso. Entonces, vamos a prestar atención. ¿A quién vamos a prestar atención? ¿Atención a quién? ¿A quién? ¿A quién? Listo. Hoy vamos a trabajar otro día. El día, en esta semana, vamos a trabajar también la sabiduría se pierde cuando no la das. Entonces, ¿a qué le vamos a prestar atención? Vamos a empezar. ¿Sabes qué, Gladys? La no puedes recordar si no prestas atención. No puedes recordar si no prestas atención. Atención. Esto es. Vamos a trabajar así. No puedes recordar si no prestas atención. Entonces, ¿a qué le voy a prestar yo atención, Gladys? ¿A qué le voy a prestar yo atención, Lupita? Ay, Lupita no ha vuelto. Lupita, ¿dónde estás? Me voy a llamar a Lupita. Muchacha, llamen a Lupita. ¿Dónde se metió Lupita? ¿Dónde se metió Lupita? Lupita, ¿dónde estás? Lupita. ¿Dónde anda Lupita? ¿Dónde andas? ¿Saben quién no volvió? Adriana. Oh, my God. Mira. Adriana, ¿dónde andas? Oh, ok. Se perdieron. No mentiras, andan muy ocupadas. Bueno. Entonces, las más miedosas. Gladys, si mi niña es insegura, caprichosa y miedosa. Exactamente. Lo más importante, Gladys, es identificar a tu niña. Cuando tú te escuches, ¿a quién le vamos a prestar atención? A ver, vamos a ver. No puedes recordar nada si no prestas atención. Entonces, vamos a trabajar esa frase. ¿Les parece? Vamos a trabajar. Ay, pero ayúdenme primero a compartir. Es que ando con muchas cosas. Es que estoy emocionada. Esa ida a piscina me activa. Estoy activada. Estoy activada totalmente. Ok. A ver. Ayúdenme a compartir. Acuérdense de la frase. La sabiduría se pierde cuando no la das. Acuérdense de esa frase. La sabiduría. Esa la voy a escribir. La sabiduría se pierde cuando no la das. Das. ¿Saben una cosa? Yo a veces me, esta semana le preguntaba a mi hijo, ay, porque mi hijo no es como yo, que quiere hacer videos, que él es, o sea, él es más bien bajo perfil. En cambio, yo todo lo quiero tomar la foto. Yo a todo lo quiero mostrar. No sé. Yo veo la vida tan linda. Yo pienso que estoy de vacaciones, que mi vida son unas vacaciones. Yo veo la vida hermosa. Me parece lindo una flor. Me parece lindo un árbol. Me parece lindo un pájaro. Me parece lindo el sol. Me parece linda la vida, la existencia. En cambio, mi hijo es como más normalito. O sea, él no, normal. Entonces, yo le decía, papi, ¿sabe una cosa? Yo me siento que tengo la necesidad de dar la vida y la experiencia que yo tengo. Y yo siento que yo ya tengo sabiduría, pero que yo la puedo dar y que le puedo decir a usted que tiene 20 años, que usted puede tener un futuro mejor. Y yo sé que el futuro existe porque yo ya tengo 53 años y usted ya tiene 22. O sea, que yo ya aprendí a ver que el tiempo sí te va envejeciendo y que vas cumpliendo años. Y que es importante que esa sabiduría quede plasmada en los libros. Que si yo me muero mañana, usted coja el libro. Hoy no me hizo caso porque tiene 20 años y está muy joven. Pero cuando yo me muera, que usted diga, mi mamá me enseñó que la atención es un activador de memorias celulares. Que la atención es el primer paso para la activación de nuevas memorias celulares. Ella me enseñó que si quiero inventar el futuro a partir de lo que elijo ser, debo de crear nuevos patrones neuronales en lugar de viajar por los viejos caminos. Ella me enseñó que no puedo recordar nada si yo no presto atención. Ella me enseñó que el contacto humano es irreemplazable porque yo tengo que reinventarme y conectar mi mente con el corazón. Ella me enseñó que tu atención es la que conecta con tu emoción. ¡Guau! 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 Y me lo voy a repetir hasta que me canse. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a compartir. Compartir, 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 compartir con alegría. Vamos a compartir. Esto lo voy a compartir en... Bueno, si tienen algún grupo donde lo puedan compartir, les agradezco que lo compartan en un grupo. Yo lo voy a compartir en mi fanpage porque me gusta saber quién entra aquí y de la manera que yo sé es haciéndolo por aquí, por él, por mí, por mí, por mi perfil. Compartir la sabiduría. La sabiduría se pierde cuando no la das. Esa es una nueva programación. Vamos a compartirlo en un grupo. Vamos a poner un grupo de... No sé si... Si despierta tu niño interior me deja. ¡Despierta tu niño interior! ¿Qué tal? Despierta tu niño interior. No se puede intentar. Enviarle un mensaje. Ah, bueno. Ese niño interior no deja. Entonces... Sanando tu niño interior, yo creo, curarlo naturalmente. Psicología y neurociencia. Vamos a ver si me lo dejan aquí. Se compartió correctamente. Listo. Y vamos a ver si me lo dejan compartir en... Grupo. Escritores. Lectores y escritores. Encuentro de lectores y escritores. Vamos a ver si me lo dejan compartir ahí. En dos grupos. Listo. Bueno, ya lo compartí. ¿Qué vamos a trabajar hoy? No puedes recordar si no prestas atención. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. No puedes recordar nada si no prestas atención. Listo. Vamos a ver. Vamos a mirar a ver. Está científicamente comprobado. Mira que esto está muy importante acá. Está en la página 111 que estábamos leyendo ayer. Dice. No puedes recordar nada si no prestas atención. El contacto humano es irreemplazable. Reinvéntate. Conecta tu mente con el corazón. ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? La mujer del futuro sabe... ¿Qué es lo que la mujer del futuro sabe? Sabe? Esto no... Esto es una programación. La mujer del futuro sabe que no puede recordar nada si no presta atención. No puedes recordar nada si no prestas atención. Eso vamos a decodificarlo. No puedo. No puedes. Recordar. Nada. Si no... No, ya no me cabe. Prestas atención. La mujer del futuro sabe que no puede recordar nada si no presta atención. El contacto humano es irreemplazable. Reinvéntate. Conecta tu mente con el corazón. Ahora bien, para continuar con el tema de conectar mente con corazón, te diré que tu atención es lo que conecta con tu emoción. Escuche. Tu atención es lo que conecta con la emoción. Entonces, voy a escribir esto también. Me parece que es importante. Tu atención... A ver. María Imelda. Voy a escribir aquí esto. Tu atención... Lo que tengo que aprender es... Es que la atención... La atención... Es la que conecta... La atención es la que conecta con el corazón. O sea, que a lo que yo no le presto atención, no conecta con el corazón. Si yo no presto atención, no hay conexión con el corazón. Yo, a lo que le presto atención es a lo que conecta con el corazón. Entonces, la atención es muy importante porque no puedo recordar nada si yo no le presto atención. ¿Ustedes cómo lo entienden? Vamos a ver. ¿Cómo lo entienden ustedes? La atención conecta con la emoción. Wow, eso es bien, bien, bien importante. Te diré que tu atención es la que conecta con la emoción. La atención... Mira, a veces uno no cree, pero una simple palabra hay que entenderla y hay que trabajarla y nuestro cerebro lo tiene que entender. La atención conecta con la emoción. Ok. Entonces, ¿yo qué estoy aprendiendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué aprendo? Primero, he aprendido que la sabiduría no se pierde cuando la doy. Entonces, ¿yo en qué me enfoco? En aprender para ayudar. Y cuando yo aprendo y la aplico y la doy, me estoy volviendo más sabia. Exactamente, Renata. Tenemos que vivir en el presente todo el tiempo. Porque si yo presto mi atención... Entonces, voy a... A ver, a ver. María Emelda, María Emelda, María Emelda. Saquen los cuadernos. Saquen los lapiceros y dibujen como ustedes lo entiendan. Y después me pasan la foto por WhatsApp. Si no estás en WhatsApp, me decís... María Emelda, quiero estar en WhatsApp. Quiero estar en tu grupo. El WhatsApp mío es este. ¿Ve? ¿Ve? Qué raro. Ay, qué raro, qué raro. ¿Qué se me hizo el WhatsApp? ¿Ve? Ahí está mi WhatsApp. Entonces, ustedes me dicen, María Imelda, quiero estar en tu grupo para pasarte las fotos de mi cuaderno. Ok. A ver, yo me imagino, yo tengo dos mujeres. Tengo una que es la niña pataletuda que yo un día dibujé, que está con las manos y con los pies así, con los brazos cruzados. Listo. Esta es una niña que tengo aquí. Y esta es la niña que es insegura, que es caprichosa, que vive con culpa, que es pataletuda, que fue abandonada cuando era pequeña, sufrió el abandono. Esta niña sufrió abandono. Y esa niña, ¿dónde está? En el pasado, ¿sí o no? Esa niña está en el pasado. Entonces, digamos que este es el pasado. Tengo otra niña que es esta que está aquí en el presente, pero que no vive aquí porque ella vive por allá atrás o vive por allá adelante y sueña y se pone imágenes de visualización cuántica y pone imágenes ahí al frente con un cuerpo divino precioso, con una cabellera larga y se imagina por allá una mujer divina preciosa. Y entonces la ve tan lejos, tan lejos, que no la puede alcanzar. Entonces, tiene otra que está en el futuro. Y entonces le dicen que aplique la visualización cuántica. Y entonces le dicen que ponga fotos, que corte las fotos de las mujeres lindas y hermosas, guapas, bellas y que le ponga la carita de ella y que la ponga allá en el tablero de los sueños y que vaya y se tome una foto en la mansión. Y entonces le quita el cuerpo a la mujer y le pone mujer delgada con unos brazos así y así toda hermosa. Y entonces la visualiza y va y toma fotos y hace un poco de cosas que nos enseñaron, porque de hecho eso lo enseñan en planeación del futuro. Donde yo voy y pongo una mujer como yo la quiero. Yo entonces voy y pongo una mujer hermosa con un pelo largo como yo la quiero, con el pelo así largo, con un cuerpo de guitarra hermosa, nada de barriga, no, mejor dicho una mamacita, que tiene un jardín así lleno de flores, que tiene un jardín lleno de flores. Una tiene un jardín, ay no, pero esto es una belleza de flores. No, mejor dicho, si ustedes supieran lo que estoy dibujando yo aquí. Dibujen, 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 hagan sus flores. Me imagino una mujer que, no, pues es que esto es un espectáculo de mujer. Con luz. Tan linda la niña mía, miren la niña mía como dibuja hermoso. Muéstrenme los dibujos suyos, pásenme la foto, por favor, por favor. Luisa, pásenme la foto. Gladys, pásenme la foto. Vanessa, pásenme la foto. Y si no han hecho el dibujo porque les da pena y no pasan el dibujo porque les da pena, es porque todavía no están trabajando en ustedes. Acuérdense. Bueno, entonces, vean, yo me imagino así. A ver, yo les cuento cómo yo veo esto. Primero, la sabiduría se pierde cuando no la das. Si usted hace esa foto y no me la pasa por WhatsApp, usted está perdiendo sabiduría. Usted no está siendo sabia porque no lo está compartiendo. Bueno, no me pase pues la foto a mí. No me la pase a mí. Pásela a su hijo. Pásesela a su amiga. Pásela a su hermano. Pásesela a su primo. Pásela a cualquiera porque el contacto humano sirve. Y usted le va a decir, mira la foto que hice, mira lo que estoy aprendiendo, mira cómo yo entiendo esto. Y usted esto mismo se lo va a explicar a otro. ¿Para qué? Para poderlo compartir. No importa si el otro lo usa o no lo usa. Lo importante es que usted lo compartió, usted lo dio. Entonces, no puedes recordar si no prestas atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo presto atención, ya yo puedo recordar. Pero el problema es que si yo le presto atención a esta niña del pasado, que es insegura, que es pataletuda, que fue abandonada, que tiene culpa. Entonces, donde yo pongo mi atención, entonces yo puedo recordar el pasado y ¿qué hago? Lo recreo, lo vivo todos los días. ¿Por qué? Porque la atención conecta con el corazón y el corazón conecta con la emoción y la emoción conecta con la culpa, perdón, con la atención. Y eso es un... Así lo entiendo yo. Necesito que usted escriba y que haga el dibujo porque su mente, cuando usted escribe, lo entiende de una manera diferente a lo mío. O sea, como yo percibo las cosas, vos no las percibís. Pero si lo haces y lo compartes, entonces vas a poder entender. Ustedes, mira, vuelvo y juega. La atención conecta con el corazón y el corazón conecta con la emoción. Y eso que me da emoción presta, me ayuda a recordar y entonces ahí se forma y creo porque la atención no puedo recordar si no presto atención. Entonces, si yo no le presto atención a este pasado, ya no pasa nada. Ya me olvido que fui una niña pataletuda. Es que mi padre me hizo esto. Es que cuando yo era chiquita, mi mamá no me atendía y mi mamá nunca estaba. Imagínate yo de 53 años llorando todavía. Porque mi mamá no me sirvió la comida cuando yo tenía cinco años. No, sinceramente, qué ridícula. Sinceramente, qué víctima. ¿Usted es una víctima? No, pues la víctima del pasado. Este es el papel de víctima. Esta es la tragedia de mujer. Esta es la mujer que se va a quedar acongojada. Y además, yo fui muy insegura porque cuando yo estaba chiquita, mi papá no me cogía de la mano. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que son todas las películas que usted me está contando. Y además a mí me hacían bully. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía cinco años me hacían bully. Y me gozaban. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, niña? Entonces, usted le está prestando atención a esa niña del pasado. A esa niña berrinchuda. A esa niña pataletuda. Y entonces, ¿usted qué está conectando con el corazón? Pero, ¿qué tipo de emoción estás conectando con el corazón? Una emoción de amargura. Una emoción de estrés. Es estrés. Vea, María. Nos estamos matando. Nos estamos matando. Es estrés. De estrés. ¿Y qué estás generando aquí? Estás generando adrenalina y cortisol. ¿Y qué estás haciendo? Quemando tu cuerpo. Quemando. Ustedes sabían que la adrenalina y el cortisol son sustancias que deterioran y ya está científicamente comprobado. Cuando sacaron lo que son los, ¿usted sabe qué le da a usted cuando le da rabia? Cuando le da enojo, sale en el estómago unos jugos gástricos. Y ese jugo gástrico han hecho pruebas científicas que queman, deterioran. Es como el ácido búrico cuando se comió un metal. Así es lo que nosotros hacemos cuando ponemos atención a esa culicargada que no ha carecido de cinco años. Cuando le prestamos atención a esa niña insegura, a esa niña pataletuda. Y entonces, claro, miren lo que creamos. Creamos más de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en el presente? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa en el presente? ¿Dónde está el presente? ¿Qué pasa en el presente? ¿Qué pasa en el presente entonces? Hay un vacío. Porque toda mi emoción está enfocada en esta culicagadita, pataletuda. Ay, ay, emoción Renata, pero vas a aprender. Ya, ya no más, ya no más víctima. Ya, salgámonos de ahí. Lo podemos hacer. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede hacer? Sí, sí, sí es posible. Sí lo podemos hacer. Sí podemos sacar a esa culicagada de allá, de ese hoyo. Es una culicagada que está atrapada. Es una culicagada y culicagada en Colombia quiere decir una niña pataletuda. Porque en esos días dije yo culicagada y me decían, ¿qué es culicagada? Porque tengo clientas que son mexicanas, tengo clientas que son dominicanas y me decía, culo cagao, ¿qué es eso? Pero es una expresión. Es una expresión de niña pataletuda, niña caprichosa, es una niña culicagada. Entonces, si yo le presto atención a esa niña del pasado que es insegura, que es pataletuda, que la abandonaron y que hace pataletas y hace papel de víctima. Entonces, donde yo presto mi atención, creo el corazón se conecta con la emoción y hago una trinidad, pero una trinidad de un infierno. Esto es una trinidad de un infierno. Esta es la trinidad del infierno. ¿Dónde quiero vivir? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde quiero vivir? ¿En el infierno o en el cielo? ¿Dónde quiero vivir? En esa estoy. Continua lucha, pero avanzando. Exactamente, Renata, pero lo más importante es que lo podemos percibir de otra manera. Listo. La otra es que le presto atención al futuro. Entonces, yo me acuesto en esta silla, pongo la foto ahí arriba porque a mí me dijeron cuando yo estaba estudiando, cuando yo empecé a estudiar y a leer y a leer todo lo que era visualización cuántica. A mí me dijeron que cortara imágenes y que las pegara en un tablero y que el tablero lo pusiera arriba en el techo de mi cama o en la puerta. ¿Los tableros ustedes han hecho tableros del futuro? ¿Ustedes los han hecho o no han sabido qué son los tableros del futuro? Cuéntenme. Está más rico este jugo. Como nadie me contesta, voy a tomar el jugo. Renata, ¿no sabes cómo son los tableros del futuro? ¿Quieren que les enseñe a hacer un tablero? Vamos a ver. Si Renata quiere que le enseñe a hacer un tablero, lo pongo dentro de lo que voy a hacer en este evento. Porque yo asumí que sabían hacer el tablero, pero si no lo saben hacer, para nada. Perfecto, Renata. Entonces, voy a trabajar contigo y vamos a hacer un tablero del futuro, pero lo vamos a hacer. Hoy no sé si da tiempo. Mañana hacemos el tablero del futuro. ¿Qué tal si mañana hacemos el tablero del futuro? ¡Yes! ¡Bravo! Ya tengo a Gladys, ya tengo a Renata, y las dos y las tres vamos a hacer el tablero del futuro. Te voy a dar una idea, Renata, de lo que es un tablero del futuro para que lo trabajemos mañana. Sí, te voy a dar una idea. Denme un segundito, voy a traer algo. ¡Ay, ay, ay! ¡So, no, no! ¡Suscríbete al tablero del futuro! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al tablero del futuro! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira, un tablero, un tablero del futuro es esto, un tablero del futuro es primero, primero para que ustedes tengan una idea, un tablero del futuro es construir una imagen, esto se llama tablero del futuro, esto se llama visualización cuántica, esto se llama el tablero del tesoro, esto se llama, tiene muchos nombres, esto se llama imaginación, esto se llama creatividad, esto se llama visualización cuántica, tiene varios nombres y de hecho esto es lo que vamos a trabajar en este evento y es cómo construir un tablero del futuro. Listo, entonces, este lego, esta imagen es una casa que no está físicamente, pero que está en mi mente y digamos que esta es la mujer del futuro, pues o sea, era como algo metafórico. Entonces, la imagen se pone en un papel, pero resulta que esa imagen es la del futuro. Pero nosotras hoy tenemos que tomar acción y sacar el diseño de la casa y empezar a tomar acción para lograr hacer esa casa. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos quedamos sentadas en la cama, entonces ponemos la foto de lo que nosotros nos imaginamos, ponemos la foto de lo que nosotros queremos, activamos, activamos, hacemos, vamos mañana a hacerlo, mañana les invito a que se traigan fotos o a que corten fotos de una revista, busquen revistas o tomen fotos aquí en la computadora y mañana yo voy a trabajar a ver cómo hacemos eso, listo. Listo, entonces resulta o la dibujamos o nos visualizamos, hacemos un dibujo para activar la parte de escritura, en fin, no, como más o menos la idea es esta. Vamos a ponerlo así, esto es visualización del futuro, yo quiero tener el pelo largo, entonces yo me dibujé de pelo largo, yo quiero tener un jardín con muchas flores, entonces yo me imagino con esas flores y también me imagino, yo me imagino que a esas flores llegan unos pajaritos. Y me imagino con muchas aves, sí, y yo me imagino con muchas aves, y me imagino con una, con una, en un jardín, con el cabello largo, y me imagino, digamos, pesando 132 libras, sí, eso es visualización cuántica, porque me la imagino delgada, me la imagino que va al gimnasio todos los días, me la imagino que va a hacer ejercicio, eso es visualización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tomamos la acción y prestamos mucha atención a la niña de pata letuda del pasado, o prestamos mucha atención al sueño, porque nos vendieron una idea que dice que usted se acuesta a dormir, se pone unos, ¿cómo es que se llama esa música de meditación? Y que usted se acuesta, duerme, medita, y que aprende inglés durmiendo, y que la casa del futuro le va a llegar durmiendo. Y lo enseñan es hacer una persona que se duerme esperando el futuro, y se queda pensando todo el día y mirando la imagen, y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar, y va a llegar, pero esta se está perdiendo aquí durmiendo, y la casa se le está acabando, y se le cae el mundo entero, porque ella entró en una cosa que se llama inacción, porque le enseñaron mal, porque no era así, porque ese era el camino equivocado, porque le enseñaron a que todo va a llegar sin esfuerzo, y que usted se va a quedar mirando para el techo, y que le va a llegar todo caído del cielo, es mentira, es mentira, yo ya lo hice, yo ya lo viví, y en esa época entré en una depresión de seis años, y en esa época se me cayó la casa, iba a perder la casa, iba a perder todo, en esa época entré en una bancarrota, en esa época perdí todo, porque me fui demasiado para el futuro, y abandoné el presente, y en el presente perdí todo, por estar pensando en la famosa casa del futuro, cuando yo tenía que hacer era otra cosa. Entonces mucho cuidado señoritas con esas visualizaciones cuánticas, y con esos programas donde te acuestas en la noche, y meditas todo el día, y lo único que quieres es salirte de la matriz, ¿cuál mierda? Eso es mierda, eso es mierda, no funciona, ¿cuál que salime de dónde? Si vivimos aquí en la tierra, y queremos escaparnos, meditando, escuchando música, ¿programación de qué? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está el presente? ¿Para dónde te fuiste? Te perdiste en el pasado, llorando como una víctima, y te perdiste en el futuro, pero no, pero durmiendo, entrando en depresión, eso se llama entrar en depresión, y eso se llama entrar en inacción, ¿entendió? ¿Entendió? No, yo ya estoy entendiendo, yo no lo había visto así, también estoy aprendiendo, también estoy aprendiendo, entonces, ¿qué aprendiste hoy? Cuéntame qué aprendiste hoy, yo aprendí mucho. Ya, con esto cuéntame, y cierro. Aprendí que la sabiduría se pierde cuando no la das, aprendí que no puedes recordar si no prestas atención, entonces, yo no puedo recordar si no presto atención, entonces, ¿para qué quiero recordar tanto el pasado? Entonces, ¿para qué quiero recordar tanto el futuro? Mejor sabe qué, me voy a prestar atención en el presente, sabiendo que tengo que integrar estas dos. Estas dos niñas, tengo que integrarlas, tengo que integrarlas del pasado, y tengo que integrarlas del futuro, ¿en dónde se integran? En el presente, ¿mediante qué? ¿Mediante qué? Mediante la acción. Bravo, Maribel, la, 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 aprendí, aprendí, bravo, ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Esta niña, esta niña tiene tantas cosas en esa cabeza, pero es que estoy aprendiendo a que la atención te conecta con el corazón, y que el corazón y la emoción generan más atención, y que entonces yo puedo crear mediante la atención. Y resulta que yo no puedo recordar si yo no presto atención. Entonces, si yo no le presto atención a mi pasado, si yo no le presto atención a la mujer del futuro, vivo el presente, pero también quedo perdida. Es, Gladys lo dijo, Gladys lo dijo. Gladys, esa era la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Ya, gacho, ay, gacho, ay, gacho, hey, me cayó el 20, Gladys. Te cayó el 20. A mí también me cayó el 20. Claro, Gladys. A prestar atención en el presente y accionar hoy para el futuro. Yes. Sin olvidarnos de la niña pataletuda del pasado, porque ese cuentico de que el pasado no existe, el futuro es incierto, vivo el presente. Eso es toda una mentira también. También es mentira. Me gusta más prestar atención al presente, accionar con la niña del pasado, porque ella me ha enseñado para el futuro de la mujer que quiero ser, porque quiero integrar. Para mí, esa es la trinidad. Para mí, ese es el volverme uno. No es que nos vamos a volver uno tú y yo, Gladys. No, mija, usted y yo no nos vamos a volver uno. No, yo me voy a volver uno conmigo. Y Gladys se vuelve uno con ella y Renata se vuelve uno con ella y esta se vuelve uno con ella y todas nos volvemos uno y nos cogemos de la mano y es otro paseo. ¡Ay, lo estoy entendiendo! ¡Oh, Gladys! ¡Qué emoción! Estoy emocionada. Me gustó mucho esta clase hoy. ¿Vio? La sabiduría se pierde cuando no la das. ¿Sí vio, Gladys? Tenemos que estar aquí a las once y once. Tenemos que venir. La vamos a traer. Vamos a traer a esa mujer. Y a esa mujer la vamos a traer. Esa del futuro la vamos a traer hoy. Y a esa niña del pasado, ¿qué vamos a hacer? La vamos a traer hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a juntar las tres. La mujer del pasado, la mujer del presente y la mujer del futuro. A la del futuro la vamos a traer. A la del pasado la vamos a traer. Y ahí está la verdadera trinidad. ¡No lo había entendido! No había entendido la trinidad. No lo había entendido. No. Da lora y lora y lora y lora. Y no puede, no puede, no puede. Mañana vamos a trabajar visualización cuántica. Listo. Me pasan las fotos y me hacen el favor. Si no pasan las fotos, ya sabe lo que les pasa. Se les pierde la sabiduría. Se les pierde la sabiduría. Si no pasan las fotos, se les pierde la sabiduría. Bueno, señoritas, mañana nos vemos. ¡Chao! ¡Bravo, Renata! ¡Chao! Renata, si deseas estar en el grupo de WhatsApp, me dices, me mandas un mensaje por WhatsApp y me dices para adicionarte. Bueno, mañana nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!